Ayer hubo un anuncio que ha desatado gran interés en todos lados, especialmente en redes sociales. De Anita Huérfano ya se leyó todos los comunicados de prensa alrededor del tema y está muy emocionada, pero profundamente tocada positivamente por esto. Resulta que Netflix anunció que adquirió los derechos para desarrollar la novela 100 años de Soledad de Gabriel García Márquez. Es decir, esta pieza maravillosa que lo hizo merecedor del premio Nobel de Literatura en 1982 será ahora una serie en español realizada en Colombia por esa plataforma de contenidos audiovisuales en línea. El texto que se le ha publicado viene acompañado con una animación en la que hay mariposas amarillas que todos asociamos con Gao, en la que se lee Welcome to Macondo o Bienvenidos a Macondo, o sea, el pueblo donde se desarrollan los hechos de la novela que muchos ven como un reflejo fiel de nuestras comunidades latinoamericanas. Muy pilos los de Netflix porque el anuncio salió preciso el día en que Gao hubiese cumplido 92 años. Les recuerdo que él murió en México el 17 de abril del 2014. Rodrigo García, director de cine e hijo de Gao, y su hermano Gonzalo serán productores ejecutivos de la serie. Él publicó lo siguiente, abro comillas. Por décadas, nuestro padre se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos a 100 años de soledad porque creía que no podía hacerse bajo las limitaciones del tiempo de una película o que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia. Pero en la edad de oro actual de la serie, con el nivel de escritura y dirección, con talento, la calidad cinematográfica del contenido y la aceptación por parte del público mundial de programas en idiomas extranjeros, era el mejor momento para llevar una adaptación a la extraordinaria audiencia global que proporciona Netflix. En otras palabras, Gao no quería película porque le parecía muy corta, entonces está en serie. Y no quería que fuera en otro idioma y la van a hacer en español, porque a Gao hay que darle gusto, ¿cierto, Yanita? Pero claro, es un homenaje que hay que hacerle a esta obra maestra. ¡Qué emoción! Esto es emocionante. ¡Gracias!